¿Qué significa esta pregunta? Pues que es un farsante. Seguramente, Samuel descubrió que la mesa era fingida. Bueno, a ver qué hay en la siguiente. Yo... yo no puedo más. Lo dejamos para mañana. Estoy agotada. No, no, por favor, Vicky, una cinta más. Es que no puedo quedarme con la intriga. Una cinta más. Mis sospechas se han acrecentado esta mañana cuando he vuelto a seguir a Ernesto hasta la pensión que suele frecuentar cuando dice dar sus supuestos paseos. ¿Una pensión? He estado esperando casi tres horas a que saliera. Necesito saber qué es lo que esconde en ese lugar. He intentado descubrirlo hablando con la patrona, Doña Suceso. Es una mujer amable y... Suceso es un nombre de mujer. En su oficio. Tras insistirle, me ha comentado que Ernesto, bueno, ella le conoce con otro nombre. No le deja entrar en la habitación. De hecho, he dado una propina para que sea él mismo el que se ocupe de la limpieza. No obstante, me comenta que a ella le parece un buen hombre. No sé. Todo esto es muy extraño. ¿Qué es lo que hace cuando se encierra en esa habitación? No me aventuro a elaborar una teoría al respecto, pero no pararé hasta descubrirlo. Suceso. Luna, Ortiz. A ver si Suceso es un nombre de mujer. Luna, ¿qué es? La pensión. Comprueba algo. Adelista un teléfono. La pensión. A ver. Luna, 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 pensión Luna, pensión Luna. Pensión Luna. ¿Y Ortiz? ¿A qué se refiere Samuel con Ortiz? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Pensión Luna. Sí, mire, me gustaría saber si ahí se aloja el señor Ortega. Entiendo. Gracias. Disculpe, un momento. ¿Y el señor Ortiz? En la habitación número 15. Está bien, muchas gracias. No, no, no hace falta que le deje ningún mensaje. Ya llamaré más tarde. Lo tenemos.